Si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos Y si alguno quiere hacerles daño debe morir el de la misma manera Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran Gracias por ver el video Cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado ¡Vamos! 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 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio Y no permitirán que sean sepultados Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra Y se alegrarán Pero después de tres días y medio Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios Y se levantaron sobre sus pies Y cayó gran temor sobre los que los vieron Y se levantaron sobre los que los vieron Y oyeron una gran voz del cielo que les decía ¡Subí acá! Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos murieron Y los demás se aterrorizaron Y dieron gloria al Dios del cielo Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos murieron Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos murieron Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos murieron Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos murieron